En ese sentido, la entrega de dichos aparatos permitiría que todos los sujetos procesales tuvieran acceso y pudieran analizar toda la correspondencia, las comunicaciones y las informaciones de carácter privado propios de mi intimidad y mi vida privada. La defensa de Vernon González argumentó que los dispositivos allanados existen archivos que fueron borrados. También se recibieron a cinco testigos y el informe de extracción de un celular y una tableta donde se extrajo el contenido interno. También se citó a dos exintegrantes de la CICIG quienes no se les recibió su declaración. Además aseguró que las fechas no encuadran donde supuestamente se ejecutaron las presiones. La jueza Bélgica Deras escuchó los argumentos de las partes procesales y se espera la continuidad en las conclusiones de este debate. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle. En más información, el Tribunal 13º inició la fase de conclusiones contra tres acusados por integrar una red de trata de personas. El Ministerio Público le señala de dedicarse al transporte y tráfico de personas. El modus operandi y la ruta era el país de origen en África, ingresándolos a Centroamérica, luego llegando a Guatemala, trasladándolos a México y como destino final buscando Estados Unidos. Los usuarios de la red, en su mayoría emigrantes africanos, pagaban entre 10 mil y 20 mil dólares por el traslado hacia Estados Unidos. El Ministerio Público indicó que hubo escuchas telefónicas durante la investigación contra Víctor Hugo Vátrez Abularach, Edgar Luciano Vátrez Abularach y Hugo Antonio Torres Asturias, quienes integraron una estructura dedicada al tráfico de personas y que ahora son sindicados de los delitos de asociación ilícita y tránsito ilegal de personas. El Ministerio Público pidió otorgar el valor probatorio a las pruebas presentadas en la acusación y que los tres señalados cumplan condenas máximas de hasta 72 años de prisión. Conforme a la prueba documental que también hice referencia, además. Vamos a información urgente. Esto ocurre en el Store Izabal y tenemos estas imágenes. Lo que se desarrolla como un desalojo en el Store, en una finca, se ha tornado de manera violenta. Esto se reporta hasta el momento dos agentes de la Policía Nacional heridos en el desalojo de una finca. Aparentemente, un grupo de personas ha disparado con arma de fuego a la Policía Nacional Civil y a las autoridades tanto del Ministerio Público y también personal de Coprede que se encontraba en el lugar para realizar el desalojo de esta finca en el Store Izabal. Las imágenes que observamos son parte de esta situación. Se reporta al agente Freddy García Chabajay como uno de los heridos que es y ha sido asistido por el momento por sus compañeros. También Freddy García ha resultado herido de bala en el abdomen, también asistido por otros agentes y se procede a su traslado. Como repetimos, esto obedece al desalojo y a las inconformidades por este desalojo en una finca en el Store Izabal. Finalizamos esta emisión con las imágenes del día. Estas fueron captadas en Argentina en un encuentro de tercera división entre los equipos guaraní, Antonio Franco y Esportivo Patria de Formosa. Los insultos iban de bando a bando hasta que los empujones desencadenaron en una batalla campal. Vea. Esto ocurrió en las gradas del estadio y dejó a dos hermanos inconscientes, uno de ellos el que aparece tirado en el suelo del graderío. Ambos fueron hospitalizados y el partido finalizó igualado a un gol, pero esta escena lamentablemente es frecuente en los encuentros de fútbol en Argentina. Finalizamos entonces con estas imágenes. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las seis y a las nueve de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.